F.C. Ferrante, Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Envases Activos e Inteligentes, la IPIA, está presente en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos, Ideas que Transforman la Industria, para hablar sobre el tema Desarrollos Innovadores en Envases Activos e Inteligentes. F. Muchas gracias. F. Muchas gracias. Desde sus inicios en la industria del embaje hasta ahora, ¿qué es lo que realmente la ha cambiado? F. ¿Qué ha cambiado realmente? F. Bueno, hay muchísimas cambios que suceden en este momento. F. Usted puede ver que la tecnología está dominando el mundo. F. La gente está cambiando sus hábitos, la forma en la que viven, la forma en la que hacen compras, la forma en la que reciben información, descuentos o la manera en que perciben productos. F. Y eso influye directamente en la industria del embaje. F. Y no solo en la industria del embaje, la tecnología afecta a todas las industrias y, por ende, a la del embaje. F. Dentro de las tecnologías para empaques inteligentes y activos, ¿cuáles cree que son más relevantes en el mercado del embaje en Latinoamérica? F. Yo diría que la tecnología a tener presente en este momento es la que hace que el consumidor se conecte con el producto por medio del embaje. F. En muchas maneras, eso se puede lograr por medio del teléfono, escaneando el producto o un código, o por un reconocimiento de diseño. F. Hay muchas maneras de lograrlo, pero eso es lo que está ocurriendo en este momento. F. Que el consumidor entre en contacto con el producto por medio de la tecnología en el embaje. F. Y eso hace posible que una marca, por ejemplo, sepa quién compró qué producto, dónde y cuándo. F. ¿Se imagina eso? F. Digamos que usted compró una botella de un costoso, digamos, whisky o aceite de oliva. F. O wow. F. Puede imaginarse lo interesante que sería si en dos semanas recibiera un mensaje en su teléfono diciendo, creemos que se te está acabando el shampoo. F. Si compras uno nuevo esta semana en la tienda, te ofrecemos 20% de descuento. F. Si compras un nuevo shampoo esta semana, te ofrecemos un 20% de descuento. F. Esas son las tecnologías que existen en este momento. F. Porque la información estará en el embaje. F. Sí, así es. F. Hablemos entonces del Internet de las cosas. F. ¿Cómo afectará esa tendencia o tecnología a la industria de los embajes? F. Está afectando a la industria de los embajes directamente. F. Como dije al principio, la tecnología está afectando actualmente a todas las industrias, y a la de empaques. F. Y creo que si la industria de empaques permanece tan conservadora como es, o como era, estarán cometiendo un error. F. Porque si la industria de empaques no adopta las nuevas tecnologías, si no hace sus productos más inteligentes, los pone en la nube o en Internet, les da indicadores condicionales, y hace a los consumidores interactuar con el producto, si la industria de empaques no hace nada de eso, se quedará atrás. F. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que la industria de empaques debe tener para adaptarse a estos cambios? F. En realidad, no es muy difícil. La habilidad que debe tener es la de ajustar su mentalidad a que no va a hacer mañana lo mismo que estaba haciendo ayer. Eso es todo lo que necesite. F. Sobre el foro de innovación en la industria de empaques, ¿qué le parece lo que ha visto estos dos días sobre las conferencias y las personas que se le han acercado? F. Estoy muy impresionado. El programa está muy bien desarrollado. En realidad, los empaques son aburridos, ¿no cree? Es una cosa que recubre el producto y se puede moldear o cambiar de color. F. Nunca pensé que fuera a escuchar esto de ustedes. F. Bueno, pues los empaques son aburridos. Pero aquí vemos que las personas están cambiando su mentalidad. En un momento, no es aburrido. F. Hay muchísimas cosas pasando en la industria del empaque. Y no es solamente darle forma a una botella, sino sumar nuevas tecnologías. Pensar distinto. Fuera de lo convencional y cambiar. F. Bueno, hay que hacer tu foro. F. Gracias por su participación en este foro. Es muy relevante que usted comparta sus ideas con nuestra audiencia. F. Bueno, de nuevo, estoy muy impresionado con el programa. Estoy muy contento de que se lleve a cabo en México y no en Estados Unidos. F. Thank you very much, Chef. F. F. Ferrante, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Envases Activos e Inteligentes, que está aquí presente en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Muchas gracias. Sigan atentos. Tenemos más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.